Hola, buenas tardes. Vámonos para allá que había una puerta. Que no he visto las flechas a la ida, pero la he vuelto así. Vale, fuera. Por aquí, coño. Ah, vale. Tú puedes seleccionar para donde quieres que vaya. Sí, porque tiene pinta que... Vale, pues hay que ir en 3D por aquí. Coño, que no te caes, su normal. Me he pillado. Que no te caes, mi imbécil. Vale. Tienes que volver para luego ir para allá. Porque en fin. Y se queda así todo el rato. Vale. Quiero cambiar para la izquierda. Hay que ser consciente. Quiero ir para la izquierda. Vale, gracias. Ay, WTF. ¿Qué? Vale, tienes que ir con esto por cojones. Porque no puedes ir si no es con la carretilla. Porque no tienes que hacer el giro con la carretilla. O sea, tienes que hacer el giro con la carretilla. Pero, ¿qué cojones acaba de pasar? O sea, ¿por qué gira? Vale. Es que tiene vida eso, ¿o tú? Vale. Vale. Hijo de puta. Tú muerto. Vale. 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 Quiero que caiga arriba. Vamos con Peach. Es que ahora ya puede todo el mundo atacar en condiciones. Hostia, que dice el tío. Vaya, ¿de qué pie nos habéis caído? En serio, ¿quienes sois vosotros? Oye. Eres miembro de Siles, ¿no es cierto? Te está buscando. Ah, vale. Lo he buscado a este tío. O sea, ¿dónde está el director? Ah, estaba ahí. Gracias, Marmolito. Marmolito. Vuelve ahora. Pero antes, ¿ves a otros rocolitas del equipo con pequeño brote en la cabeza? Floro Sapien usan brotes para controlar un ente de rocolitas. Te ven, te atacan. No bajes guardia. Oye, hasta otra roca. No los debo matar, supongo. No sé. Me lo he pasado por a todos por el forro, pero... No sé, no debería de matarlos. Vale. la cosa es que no sé muy bien qué tengo que hacer aquí, porque esto, porque no tengo que hacer nada, tengo que volver a poner el otro, lo mejor, para ver cómo están juntos y me dan algo, yo sé ¡Ematsu! vale, sí entiendo que volverá a normal si vuelve a normal, ¿no? ok, ay, tipo ya no iba a tirar, obviamente a lo mejor no hay que darle a la izquierda para que vaya, simplemente cuando está en 3D hace el desvío sí o sí, ¿sabes? puede ser no lo sé si hago así, como que mejor, ¿no? me lo jaleo, tío a lo mejor wolter no, lo de la roc con esto a lo mejor esta roca parece que hay algún gusto tras ella, ya tío y que hago? me explica las cosas bien tío o sea cuando me las explique bien pues yo haré las cosas, pero es que no sé pueden ser tantas cosas que yo no sé qué decirte, no sé, vamos a probar a flaquez no, no puedo meterme por ahí, por lo cual se ha acabado todo lo que puedo hacer porque no puedo hacer nada más, ah coño la bomba tenía más sentido la verdad, hermano le estoy dando para arriba, no para la izquierda, coño, me he equivocado vale, pues si era la bomba, vale, perdón, me he quejado bastante y era bastante no me acordaba que tiene una bomba, lo siento hombre, hombre que no es secundario, pero bueno vale tío, se gastó muy rápido, coño y yo voy tranquilamente hacia aquí, vale, ya está no me vuelto has quedado tío, otra sí, pero quiero usarla en 3D, por si acaso coño el Sonic, de repente, ah, chuu, es un poco raro eso no sé, no puedo pulsar nada, o sea, va solo, y esto en 2D prefiero lo en 3D, la verdad más divertido, pero porque estamos en el Sonic de repente joder, pues esta parte tienen las supuestas mecánicas del Sonic y ya las hace mejor que cualquier Sonic en 3D estaba roto, no, no está roto así que estoy pegando un salto ostia, voy a guantazo estaba pegando un salto, todo el rato vale no, yo no he estado aquí ya no, yo aquí no he estado no, no, se parece a la otra parte nada, nada me he hecho un lío no sé, según de qué lado se ve distinto esto por algún modo vamos a mirar por arriba no, no, con Marty el nombre de Lita, también te lo digo ay, no quiero pegar ostia voy a intentar venir aquí y dar así, ay tu puta madre vale 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 vale, ole si, duro no sé, se supone que me quitan puntos si les pego como si a mi me importase lo más mínimo esta puta gente, me ha pegado sin querer, quítate del puto medio y no te pegaré jole, subo de nivel, increíble, vale, por algún motivo vale nada lobo un pijo ostia ahora el camarado a ti no te controla eres miembro del equipo del señor, porque mario no habla tío ya, mario no habla, no le apetece tira para allá falta alguien más del equipo de estos subnormales, porque yo lo veo bastante completo ay, joder, que esto sigue aquí lo siento yo lo veo bastante completo, no sé una cámara, un micrófono y el presentador que más quiero lo tengo de otra puta manera tomalo claro, esto en 3D se veía bastante regular aunque engancha regular, pero bueno no voy a quemar ello, en donde? parece que va más rápido, en donde? no sé esta es la ostia hora de su puta vida no es circular eso, no lo cierre yo, pero bueno circular lo que circular no es, pero vale ay, vámonos, creo que vaya por el cámara, supongo vale, pues vamos a pillar ah, desliza, se llama, como se llama este tío efectivamente, vamos por aquí ay claro, es que voy para atrás, no lo veo es que es complicado verlo pues vámonos aquí voy a usar esto porque hay mucha gente y a mí me da mucha pere... me he jugado me he jugado, pero en verdad es lo que quería hacer vamos a quitarlo porque si no pasa lo que... joder, me pueden dejar de dar tío por favor, que voy yo todo tranquilo que falso quiero ir... joder, basta ya tío por favor saltando por si acaso, vale ya está la gente tío no respeta aquí nadie vamos a guardar ¿qué hace ya que no guardo? quiero mirar a ver si se ve mejor este string que los demás no, a lo menos este me da la llave por lo del 8000 de bitrate a ver qué tal va debería ir a 8000 lo puedo mirar luego con todos tío en un milagroso giro del acontecimiento me reuní con mi leal equipo se supone que a mí me debe de importar pero no había tiempo para celebraciones deberíamos ir al rescate con el peligro pisándonos los tanoles nos adentramos aún más en la cueva para ello utilizamos la llave de la puerta que daba el laberinto abandonado espera, dámela ya puta llave y cállate la boca no eh, ¿qué? ¿una llave? a nadie la tienes, qué bien si he visto una llave, espera, no me digas que tú tampoco la tienes ah, sí, oye, tenía llave, pero... ah, sí que la tienes, qué programa... qué programa, qué bueno, venga, dámela ya no, oye, tenía llave ¿la has perdido? un trágico horror arruina Silex bueno, ¿dónde está la llave, tío? Silex dice, tú pierdes esto por esos Silex se lo queda Silex tiene llave ridículo, si fuera cierto habría pruebas de ello en mi bolsillo pero no eh, puedo tener la llave dame la llave ya, cállate la puta boca, tío vale, dame la llave me importa, dame la llave gracias, te puedes callar, no eres importante para la trama cállate, por favor me importas una mierda me importa lo mismo que desde que te he visto, vale nada, cállate yo lo siento, eh, pero qué paso de escucharle, tío o sea, que no me da la gana madre la llave, ya está Alex, se acabó ¿qué más importante hay? coño, no me importe la puta vida a este chaval tío, es que no sé super random con diálogos de mierda es que, ¿qué hago? ay bien bien esto no tiene sentido tampoco pero te la alargas más en vez de hacer una línea recta otra otro venga esto todavía ay vale pongo un troce por si acaso tío estas partes también son un poco raras pero bueno medio, obviamente me iba a dar no podía moverme pero me tiene que dar claro voy a hacer que ¿sabes? vale, es un bloque que poco sentido tenía eso vamos ah bueno la música va a cambiar como nos ha dado los cojones vale, voy a romper todo eso y vamos para la derecha esto es la polla tío esto es la polla o sea, ya lo he visto 14 veces hay esto 20 aves en su puta madre vale ¿qué? ¿y qué pasa? ¿qué pollas hay aquí? no hay nada, ¿no? hay gente aquí pero yo no veo nada ah, vale, aquí vale, vale, vale que sí, coño vale, vale, vale ojo, no lo he visto, tío voy rápido con lo otro, ¿sabes? no te mentiras no estoy atento ¿quita pelea? ah, no, vale ole vaya decadencia conforme al Paper Mario la puerta milenaria es es muy extraño este juego como que al rato os digo que puta aburrimiento de nivel entero y otras veces digo está divertido pero no sé es muy raro, tío ¿quiero saber qué del peligro qué tal qué tal qué tal mi duelo con el build rococilla rococilla supongo al tiempo que los entraban en Brutafloro rococilex los entretenía jefe, jefe rocolito vale vale esto es la polla tío, de verdad que no, que no que no que no que no que no con este juego con este juego la amenaza de marchitus coño ni me acordaba ya de ser wow sigue siendo importante voy a seguir sin leerte ¿qué le parece? no me importa no le importas a nadie me das igual si luego me pierdo aparte de la historia ya me la bañaré si luego me pierdo ya 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 me encontraré otra vez no te preocupes no te preocupes anda vale muchas gracias tío ¿y cómo te pego? pregunto ay le he pegado por algún motivo regenerar 7pc y curar veneno ¿cómo le he pegado? si tiene pinchos en el en la boca joder tío que no me dejan moverme es que no sé tío por favor se queda muy uy vale se queda muy vendido no sé ¿qué te digo tío? claro es que no tengo espacio ¿sabes? ¿me podéis poner menos espacio? pregunto ¿sabes? es que lo mismo tengo demasiado para saltar claro es que no es tan importante el salto ¿no? en un puto Mario voy a morir tío no sé ¿no estaba como mucho más lejos? pregunto vaya no sé ¿qué coño es contribuir con el Kun Totem? ¿qué? ¿qué dices? ¡ah! hostia esos del esos del culos de LAM tío no lo quite ah Kun Totem Kun esos del culos de LAM no lo he quitado no voy a acordar de quitarlo ¿qué te parece? me va como una cola de caballo tiro curarme más tío a mí me sale sí sí te sale te sale es que no lo he quitado ¿por qué? ¿por qué no lo he quitado? no hay ninguna explicación no lo he quitado no tiene más y probablemente no lo quite no sé si tú puedes quitarlo ¿qué va? ¿qué es esto? no puedo algo me dice que no puedo pasar quería usarlo para que no me detectase coño vale 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 venga pues no te quites de eso Mario coño que está hecho para eso ahí me sale yo que va yo que va que ah vale que tú lo puedes quitar vale nada da igual vamos a pillar esto y vamos a hacer una cosa que es voy a pasar vuestro puto culo y ya está porque no tengo espacio para saltar en un Mario vale entonces pues no sé qué decir vale que es el malo hay una tubería pequeñita hay una tubería muy chica cuántos emojis has puesto está guapísimo mira te puedo matar ah sí que tiene vida hay una tubería chiquita no sé qué hacer pues ahí sé que había puertas pequeñas también me darán la habilidad de ser pequeño supongo el de andos un abrazo no sabía ni que lo puse lo de andos un abrazo y arriba las tetas por lo menos mi perspectiva uy no está pequeña tamaño normal medio más grande del promedio diría yo en verdad en esta puerta cuesta meterse he hecho todo lo contrario en verdad soy imbécil vale el tío ha salido de aquí a ver quien ha salido de aquí que no me he enterado aquí se transforman en modo centro de tratamiento para los homosexuales ¿te imaginas? no se abre cuando alguien intenta entrar a mi corazón tengo que hacerme pequeñito sí tengo que hacerme pequeñito ¿cómo? pues no sé con la seta del su puta madre esa tiene pinta de quitar bastante más ¡eh! oye pues no para cuando llegue a tu cuerpo hijo de puta no ahora no ahora no lo apetece la setita esta ¿cuál era? la del ¡ay Dios! que salí de aquí la del Mario Bros. Wii que te hacían pequeñito ¡ah! que ahora se muere pues a los los mataban mira otra puerta pequeñita de tamaño promedio no tengo llave está cerrado sí llave no tengo entonces 2 más 2 6 anda me he caído sin querer aquí te he matado sin querer o sea te he quitado para un momento pezón tengo que ir con Bowser este tipo que te voy a matar tío no sé muy bien hostia te he matado tío es que hermano os ponéis en medio pues yo que sé ni a lo voy a matar quitarse del puto medio me sube una polla no sé muy bien que tengo que hacer o sea no puedo no puedo qué malo es un poco raro eso pero vale no sé qué pollas tengo que hacer tío se han quedado atrás nada no sé no veo nada tío hay algo por aquí no lo sé aquí no no puedo hacer nada o sea no me puedo transformar en planta y no tengo nada que me transforme en planta o sea no se me ocurre nada que pueda transformar en una planta o algo así tío no sé voy a tirar para atrás a lo mejor lo único que se me ocurre es donde se generan estos bichos que se generen es algo raro porque no había pasado hasta ahora ¿sabes? entonces lo único que se me ocurre es que puedas transformarte o algo o sea con él o que le suelte algo interesante es raro que salgan ahí lance si voy así ¿qué pasa? no no se puede y si entro aquí tampoco se puede ¿por qué no se abre esto? a ver ¿qué pasa? introducir llave tarjeta pues no sé no sé dónde puedo abrir una llave Sara ¿la tendrá alguno de joder que lo puedo sin querer tío ¿la tendrá alguno de esta gente tío? estoy aquí pero no mucho tosas es que si salen de aquí todo el rato tiene que ser por algo no es por la gracia de Dios es para que tú hagas algo con ellos pero no sé muy bien el qué pero no puedo hacer nada no tiene sentido sale otro aquí abajo es lo que yo no entiendo tengo que pillar a un bicho de estos para ponerlo ahí que me muero hermano tengo que pillar a un bicho de estos para ponerlo ahí arriba no sé con esto peso más también te digo más peso con Bowser pero bueno si tu intención es esa yo te creeré y ya está ah bueno pesa más Mario con un girasol encima que Bowser seguro vaya si me lo creo tiene sentido segurísimo vamos hay algo nope uy se me ha quedado yendo para adelante solo físicas y pones F y te responde por un momento tiene cero sentido cuidado que este bicho si te da te manda para el uy este piñón no es peligroso bueno lo quiero te manda para el lobby este te manda para el lobby que voy a meter aquí no sé hijo de puta uff que susto tío derecha vale hay que seguir un patrón verdad hostia puta ahí vale bastante raro ey bloque Pau que hora es tío vale hay que ir a 5 y cuarto casi fuera de aquí tírate fuera de aquí tú tírate vale no hay nada este puto laberinto tío de repente que parece uy sí por aquí he venido lo que no he probado esto ya está hasta aquí el corazón te imaginas hasta aquí el final fuera fuera que habrá algo que yo ya me conozco los juegos de Mario demasiado de hecho demasiado menos conozco por desgracia estoy volviendo a hacer lo mismo de siempre verdad efectivamente aquí ya está a ver estoy volviendo tío como un puto anormal pero es que no sé muy bien qué hacer vale vamos para la izquierda vaya hostia por donde no he tirado tío por aquí creo que no he tirado mentira por aquí se ha tirado pero esto es un bucle ¿no? llevo media hora de episodio así que paro de grabar